Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos el tema de medicina reproductiva, un tema que va a ser de mucho interés para hombres y mujeres y familias en general que buscan tener un poquito de certidumbre con respecto a este tema. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿A qué exactamente estamos hablando? Así que para ello vamos a pasar primero a una nota que nos tiene producción sobre este tema. Adelante. Medicina reproductiva. La medicina reproductiva es una rama de la medicina que se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas reproductivos. Los objetivos incluyen mejorar o mantener la salud reproductiva y permitir que las personas tengan hijos en el momento de su elección. Se basa en el conocimiento de la anatomía reproductiva, la fisiología y la endocrinología e incorpora aspectos relevantes de la biología molecular, la bioquímica y la patología. Los métodos de evaluación podrían incluir técnicas de imagenología, métodos de laboratorio y cirugía reproductiva. Los métodos de tratamiento incluyen consejería, farmacología, por ejemplo, medicamentos para la fertilidad, cirugía y otros métodos. La fertilización in vitro ha evolucionado como una modalidad de tratamiento importante que ha permitido el estudio del embrión antes de la implantación. Los especialistas en medicina reproductiva suelen recibir capacitaciones en endocrinología reproductiva e infertilidad o en neurología y andrología. La medicina reproductiva es considerada una ciencia médica a favor de la vida. Cada vez aumenta más el número de niños nacidos gracias a la reproducción asistida, lo cual ha abierto un debate moral sobre estos actos. Por reproducción asistida, entendemos todo proceso técnico-científico en el que el uso de la ciencia y la tecnología permiten la reproducción de los seres vivos de forma artificial. De esta manera, el hombre interviene en procesos que deberían ser naturales. Y con esta breve introducción tenemos ahora una idea de lo que vamos a tratar y justamente para ello tenemos un invitado bastante especial que los voy a presentar a continuación. Doctor, bienvenido a Vida Mejor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. Vamos a ver un poco ahora su experiencia y su currículum que lo vamos a pasar en pantalla. Como pueden ver, él es el doctor Hugo Ver, médico cirujano. Él es doctor en medicina y cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. También especialista en ginecología y obstetricia, como pueden ver en pantallas. Tiene una especialidad en reproducción humana en la Universidad René Descartes de París. Un diplomado en técnica de microcirugía en el anfitriatro de anatomía de los hospitales de París. Y un magister en gerencia de servicios de salud en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es decir, esta es su ex alma mater. Gracias. Correcto. Es un gusto entonces tenerlo aquí. Doctor, hablando de este tema de medicina reproductiva, para nuestros televidentes que de pronto por primera vez están escuchando esta terminología, ¿de qué exactamente estamos hablando con este tema? Porque sé que es bastante amplio. Bueno, la medicina reproductiva es una subespecialidad en la ginecología. Es, como usted bien dice, es muy amplia. Abarca todo el conocimiento de los órganos reproductores del hombre y la mujer y las dificultades que pueden haber para poder concebir un hijo. En eso se basa la especialidad y poder dar los tratamientos y las demás tecnologías que existen en la actualidad para poder solucionar esos problemas. Ok. Entonces, tenemos diferentes bloques en el programa hoy preparado para nuestros televidentes. Entonces, debemos entender que esto es una subespecialidad del área de la ginecología. Es decir, exclusivamente para las personas que están buscando tener hijos y encuentran ciertas dificultades tanto en varón como en mujer. ¿Se entiende así? Así es. Tanto en varón como en mujer. Entonces, en este caso, si hablamos tanto del varón como la mujer, ¿tendríamos que incluir a un urologo? No necesariamente. La urología no abarca la medicina reproductiva. Existen los andrólogos que ven parte de eso. O sea, es una subespecialidad de los urologos, la andrología. Sí, perfecto. Y en este caso, en Ecuador, la medicina reproductiva. ¿Aquí qué es lo que usualmente asocian las personas con este tema? ¿Cuando van a una consulta o necesitan salir de alguna duda con respecto a eso? Generalmente ya van direccionadas las personas. Generalmente han pasado ya por consultas ginecológicas o por médicos generales y ya están conscientes de su problema o simplemente han visto que han pasado los años y no quedan embarazadas las mujeres. Entonces, van direccionadas, ya saben que van directamente a buscar una respuesta a su problema. En este caso, en Ecuador, en su experiencia, ¿existe algún porcentaje estadístico de mujeres o parejas que tienen dificultad para concebir y que necesariamente actúen a un especialista para este tema? Así es. Aproximadamente del 15 a 20% de las parejas en edad fértil tienen problemas no definitivos, sino temporales de fertilidad. ¿Un 15 a 20%? Cuando hablamos de edad fértil, para tener claro para nuestros televidentes, doctor, ¿qué rango de edad estamos hablando? Desde los 20 a los 40 años. ¿20 a 40 años? Sí, así es. Hay unos mitos que tenemos preparados en unos bloques a continuación y finalmente unas preguntas que hablan sobre la edad, justamente. Y aquí, al menos en Ecuador, entendiendo la edad fértil, usualmente tenemos, bueno, pues lo hablábamos hace poco, estadísticamente, Ecuador y Latinoamérica representan el mayor índice de embarazo adolescente. Es decir, menores de edad, estamos hablando de los 13 años en adelante. Así es. En esos casos, aunque no es exactamente el tema, no estaremos hablando de nada de medicina reproductiva, sino netamente desde los 20 años hasta los 40, como usted menciona. O sea, ese sería el margen de acción para poder actuar con respecto a esto. Así es, por supuesto. Si hablamos de dificultades para conseguir, usted hizo referencia a algo muy importante. A veces es temporal, no necesariamente es algo pregne en la pareja. Es que en la actualidad casi hay solución para todo. Si una pareja se queda sin concebir, es porque no ha acudido a tiempo donde un especialista para resolver su problema. En la actualidad la ciencia y la tecnología puede solucionar todos los problemas. Por eso es temporal, hasta que no se dé el tratamiento. Cuando dice a tiempo, ¿eso quiere decir que hay forma de detectarlo inclusive antes de querer buscar, tener, conseguir un hijo? Se recomienda que si una pareja recién se casa y ella ya tiene antecedentes de trastornos del ciclo, o sea, no menstrua regularmente, tiene ciertas manifestaciones como dolor pélvico fuerte en sus menstruaciones o ha tenido cirugías previas a nivel abdominal. ¿Qué puede pasar? Si ha tenido cirugías previas puede haber tenido adherencias que bloqueen sus aparatos reproductores, específicamente las trompas, evitando que el óvulo sea captado por el espermatozoide a nivel de la trompa, por las adherencias. Si tiene dolores pélvicos puede ser que tenga una endometriosis, por ejemplo. No necesariamente, pero puede ser. Entonces ya uno está alerta para hacer ciertos exámenes y detectar a tiempo eso. Y si tiene trastornos del ciclo puede tener problemas de ovulación, por la hiperplatinemia, de ovarios poliquísticos, que pueden ser detectados a tiempo sin que ellos esperen 8, 9, 10 años para recién ahí acudir a la consulta. Es decir, si hay alertas que nos pueden llevar a considerar una interconsulta antes de planificar. Claro. Muchas pacientes se han cuidado 3, 4 años teniendo un problema. Entonces ya cuando llegan los 30, 31 años dicen, bueno, yo me cuidé 8 años porque empezamos a planificar y ahora ya tiene 32 años y ha pasado mucho tiempo. Entonces tiene que haber una cultura, ciertos mensajes al respecto para que las parejas a tiempo puedan detectar ciertos signos de alerta. No necesariamente van a ser, pero sí pueden ser solucionados a tiempo. ¿Y en el varón habría algún signo? Claro, también cuando ha habido trastornos de falta de descenso testicular en la niñez, han sido a veces operados. ¿Y troquídea? Así, troquídea, hipospadia, cualquier trastorno que tenga problemas de eyaculación, ya puede hacer pensar al hombre que pueda tener algún problema. Y bueno, el hombre es más fácil, se empieza por un espermatograma. Claro. Haciendo un espermatograma, si la cantidad está bien, pues ahí lo dejamos, ¿no? Pero si hay alguna alteración, también a tiempo se pueden hacer ciertos tratamientos y ciertas soluciones al problema. Es interesante que mencione eso porque justamente cuando se habla de medicina reproductiva, corríjame si me equivoco, doctor, por favor, con total confianza, usualmente todo el foco de atención va a la mujer. Así es. Sí, culturalmente se piensa eso. Por lo que la mujer lleva el embarazo y todo eso, y también pues el machismo. Y la mujer a veces asume, cuando hay un problema en el varón, la mujer asume, no, es mi culpa, dice, porque el hombre no quiere que se sepa. Pero realmente no es así. Un 55% de casos es por causa de la mujer y un 45% por causa del hombre. Es casi igual. Espectacular esa estadística. Y a veces comparten los dos problemas, a veces los dos tienen problemas en un 25% de los casos. Fíjense que esa estadística entonces realmente es impactante porque nuestros clientes seguramente con esto van a tener una idea bastante clara de que esta temática de medicina reproductiva no va a estar netamente sobre, o recaer sobre los hombros de la mujer, sino que es de ambos. Creo que con esta introducción estamos bastante claros para pasar a nuestro siguiente bloque, que es de los mitos, que viene a continuación de esta primera pausa comercial, doctor. Adelante. Adelante. Estamos de vuelta al día mejor, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, el día de hoy estamos tratando el tema justamente de medicina reproductiva con el Dr. B. Y ahora vamos a pasar, como les mencionaba anteriormente a nuestros talidades, doctor, un bloque que se caracteriza justamente por los mitos y realidades que tocamos, cada tema aquí en particular y que usualmente la sociedad comienza a estereotiparlos, comienza a ponerlos desde una perspectiva en donde se envuelve mucho desconocimiento y que podría de cierto modo afectar las temáticas que se tratan. Entonces para ello vamos a pasar al primer mito que les tenemos presentado al autor y lo van a poder ver en pantalla a continuación. Dice lo siguiente, en la fecundación in vitro se puede definir el sexo del bebé, mito o realidad doctor? Es una realidad. Es una realidad. Con el diagnóstico genético preimplantacional se puede saber el sexo del bebé, pero generalmente no se lo hace para eso, se hace para detectar anomalías cromosómicas cuando los padres pueden tener una tendencia a eso y ahí pues lógicamente sale el sexo. Se coge una blastómera y se la analiza para ver los cromosomas y ahí se puede saber si es X o es Y el cromosoma que define el sexo. ¿Con qué tipo de malformaciones estamos hablando que se está diciendo? Por ejemplo, cuando la edad de los padres es poco mayor, a los 40 años, se debe de hacer eso para evitar que salgan implantar niños con problemas, con síndrome de Downs, síndrome de Alfreds. Pero eso no se hace aquí en Ecuador todavía. Se coge la blastómera y se manda a los Estados Unidos, es costoso, cuesta como más de 1.500 dólares eso, se paga ya y eso lo reportan en 48 horas por internet, por mail y el resultado de los... No hay aquí, pero se puede hacer. Se puede hacer, sí. Teniendo los recursos es posible. Teniendo los recursos. Perfecto. La siguiente, justamente mito, lo vamos a ver a continuación, indica lo siguiente. Los niños que nacen a través de la medicina reproductiva podrían ser estériles. ¿Es un mito, doctor, o no? Es un mito. ¿Es un mito? Perfecto. ¿Por qué sería un mito? Bueno, desde 1978 que nació la primera bebé probeta, Luisa Brown, han nacido en el mundo más de 6 millones de niños por feteación in vitro y por procedimiento de represión asistida. De tal manera que es lo más estudiado que ha habido, porque todas las personas han pensado que van a encontrar algo. Entonces, durante años se han hecho estudios y estudios de todo, de todo. No solamente si son estériles o no. Sobre su desarrollo mental, sobre su desarrollo físico, se han ido estudiando en diferentes años de su vida y no se ha encontrado nada absolutamente. Interesante. Muy bueno que lo pongamos con un mito tantas antes. Vamos a mencionar justamente, doctor, que tenemos disponibles nuestras líneas telefónicas al 042 22 16 18 como podrán ver también en pantalla para que nos hagan preguntas en vivo con el doctor y recuerden también nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram y en Twitter. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente mito, por favor. En pantalla lo van a poder ver en este momento. Indica lo siguiente. Los niños que nacen a través de la medicina reproductiva, doctor, ¿podrían presentar enfermedades en el transcurso de la gestación, en los 9 meses de embarazo? ¿Mito o realidad? Es un mito, pero si se trata de un embarazo múltiple, un embarazo gemelar, por ejemplo, lo que puede presentarse es un parto prematuro debido a que son dos. Entonces, en realidad no es por la fertilización in vitro, sino por el embarazo gemelar o embarazo triple que puede haber a veces, que también sucede en una persona que tiene un embarazo gemelar sin haber sido fertilización in vitro. Hasta ese punto podríamos decir que es un mito. Correcto. Correcto. Perfecto. La siguiente. Por favor, vamos a dejar en pantalla. Indica lo siguiente. Sí. Muy bien. Una mujer sana puede quedar embarazada hasta los 40 años. Usted mencionó previamente un rango de edad. Sí. ¿Esto sería un mito o una realidad? Es una realidad. Puede quedar embarazada hasta los 40. Normalmente la reserva ovárica se pierde en la mujer a partir de los 37, 38 años. Pero puede haber mujeres que hasta los 40 tengan reserva ovárica y puedan quedar embarazadas. Es más, algunas después de los 40 años quedan embarazadas. Pero no es la regla eso, no es lo natural. Tal es así que llama la atención y dicen, ve, tiene 44 y quedó embarazada. Es un asombro. Pero por regla general, pues las mujeres después de los 37, al llegar a los 40 años, todavía pueden quedar embarazadas y después ya es difícil. ¿Hay alguna recomendación con respecto a ese mito? Bueno, claro, que no esperen que no pospongan su maternidad tanto. Ahora la mujer quiere sobresalir profesionalmente, quiere prepararse, quiere primero tener su hogar, su casa y pospone mucho la maternidad. De tal manera que cuando la van a buscar ya no pueden porque su reserva ovárica está disminuida. Entonces, inclusive ahí se va a dar una recomendación. La mujer que, lógicamente, tiene que hacer obligadamente eso por su profesión, puede congelar sus óvulos cuando está joven. Entonces, ella... Justamente eso iba. Ella será madre de a los 45 años, pero con óvulos de 22, 24 años. Entonces, no hay ningún problema. Eso sería tal vez la reserva... La reserva ovárica. Ovarica que usted menciona. Sí, así es. Y, por ejemplo, ya que hace mención a esa opción, porque justamente tal vez algunas personas que nos estén escuchando, digan, bueno, pues yo tengo mi proyecto de vida y es algo muy común ahora actualmente que está pasando en mujeres que están en esa posición que usted menciona, que es una tendencia muy positiva de prepararse, de tomar decisiones, postergar esto como usted menciona. ¿Ese procedimiento, por ejemplo, sí está disponible aquí en Ecuador? Claro, lo hacemos en los centros que tenemos de represión asistida. Es lo mismo que se hace para un tratamiento de fertilización in vitro. Y ahí, por ejemplo, si habla de costos, como mencionó anterior, ¿es más asequible? Claro, así es un poco menos. Simplemente se estimula la ovulación a la paciente y se obtienen los óvulos y se los vitrifica, se los congela. ¿Por cuánto tiempo, por ejemplo? Por 20 años, 30 años pueden estar congelados ahí. Y para ello tendría que hacer una fertilización in vitro posteriormente cuando le se congelan. Claro, por supuesto. Esto podría ser como un respaldo en caso B. Claro, así es. Si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva por la calidad. Inclusive, pacientes que siendo jóvenes les diagnostican un cáncer y van a ser sometidas a radioterapia o quimioterapia que dañan sus gónadas, dañan los óvulos, definitivamente eso, las puede ser estériles. Antes de someterse a esos tratamientos, se estimula la ovulación, congelamos los óvulos y si la mujer se salva, porque habrá mucho éxito en el tratamiento de cáncer, y más adelante tiene su pareja y quiere tener hijos, pues tiene sus óvulos congelados y no hay problema. Excelente. Entonces, esto es justamente una parte interesante del tema que podemos dejarlo ya sentado, que en Ecuador sí existe, está disponible. Y que en el caso de las mujeres que están justamente en proceso de preparación de la parte académica y demás, tengan esto como un respaldo si es que se da así el caso. Y también para los hombres. A eso justamente iba. ¿Cómo lo presentamos esto a los hombres? Bueno, por ejemplo, igual un hombre puede tener un cáncer testicular, un cáncer de próstata o algún cáncer donde va a recibir quimioterapia y radiación, también daña su gónada, los testículos, lo daña, de tal manera que antes del procedimiento congela su semen, puede coger varias muestras de semen y tenerlas congeladas durante años, para que cuando él ya esté bien y quiera tener hijos, pues ya pueda utilizar ese semen congelado para poder tener hijos. O alguien que, por ejemplo, decide hacerse la vasectomía porque piensa que ya su vida terminó, su vida de pareja, y después cambia la situación y tiene otra pareja y está ligado. Puede hacerlo. Puede congelar su semen en caso de que cambie el pareja. Eso, por ejemplo, en el caso de los varones, que es muy importante, como nos conocen nuestros televidentes, aquí hacemos mucho énfasis en ambos, ¿no? Para no caer en discriminación porque eso es importante, sobre todo cuando hablamos de salud. Difícilmente alguien de la salud va a discriminar por género. En ese caso de los varones, se puede hacer aquí mismo también, Ecuador, en las mismas clínicas como usted bien menciona. Excelente. Entonces, ya lo saben, los varones tampoco tienen excusa, al igual que las mujeres, para poder tener alternativas. Eso es importante, realmente no esforzar a las personas, sino que conozcan que hay alternativas incluso para pensar a futuro. Así es. Viviendo el presente. Por supuesto. El último mito, que me parece súper interesante porque lo habíamos mencionado en la introducción, vamos a hablar en pantalla, por favor, bastante corto, pero muy preciso. La esterilidad en la mujer es mayor que en el hombre. Doctor, recuérdenos lo que dijimos en el primer bloque. ¿Esto es un mito? Es un mito porque es ligeramente mayor, nada más. ¿El porcentaje, recuérdenos? Es 55% causas femeninas y 45% masculinas. La brecha es bastante, bastante corta. Corta, así es. Y, bueno, hacemos énfasis en este mito porque justamente, como bien mencionó usted, estamos en una sociedad machista, no solamente dentro de Ecuador, sino compartida a lo largo de toda Latinoamérica y que, por lo general, cuando se presentan este tipo de situaciones, en el caso mío lo comento como especialista en parejas, justamente recae mucha la presión sobre la mujer. Así es. Ese sentimiento de culpa, de frustración, que cuando no está correctamente asesorada por un especialista en la ciencia, en el área de la salud, que le corresponda, como vendría a ser en este caso, en la medicina reproductiva, usualmente puede generar fricción en la pareja. Así es. Sobre todo porque el varón se sale de la figura y se libra de responsabilidades. Gracias. Usted cuenta con especialidad en Europa, doctor. Sí. Cuando se han dado estos casos, ¿cómo ha visto la reacción cuando está la pareja, el varón, dentro del proceso? Bueno, ahí en Europa siempre asistía la pareja, la consulta. Juntos. Aquí en Ecuador va es la mujer sola. Interesante. Últimamente ya se está viendo más cultura en esto y ya acude el varón también acompañando a la esposa, pero generalmente hace algunos pocos años iba la mujer sola y uno pues manda el espermatograma al esposo para que se lo haga. A veces él no quiere hacérselo porque generalmente hay la idea de que si el hombre puede tener relaciones y tiene eyaculación, está bien. Exacto. Nada más. Pero eso no es todo. Puede la eyaculación no haber espermatozoides o haber muy poca cantidad o morfológicamente alterados o con poca movilidad, que eso es una causa de esterilidad. Correcto. Y cuando usted dice hace pocos años ha ido cambiando, más o menos, ¿cuánto tiempo será eso? Yo creo que en los últimos cinco años he visto que se aceptan más los procedimientos de reproducción asistida. Antes eso les daba como temor, como miedo, pensaban que algo podía pasar. Poco a poco han ido aceptando y es muy común también la tecnología del internet, las redes sociales, ya la gente está más actualizada y ya leen. Siempre que van a la consulta ellos van leyendo todo. Uno les explica y ya saben ellos. Entonces, eso ha ayudado mucho a entender estos casos. Gracias a eso, pues, hay una mejor cultura al respecto y cooperan mucho mejor ambos en los tratamientos. Doctor, es interesante cuando mencionas hace cinco años, porque justamente los avances en la tecnología y dentro de este proceso de inclusión en los especialistas de la salud que hablamos hace un tiempo atrás en el área multidisciplinaria, en las diferentes ramas de la salud. Estaríamos en lo correcto mencionar que en la parte de la medicina reproductiva se está invitando con mayor énfasis tal vez a que la pareja venga a la consulta durante todo el proceso. Así es. Para tener un poquito más claro nuestros televidentes, ¿por qué sería entonces importante que asista a la pareja específicamente? Porque el esposo debe comprender que el problema es de la pareja, no es de ella. El 50% lo pone la mujer y el 50% el hombre. La mujer tiene que poner un óvulo y el hombre un espermatozoide. Entonces, analizado con un espermatograma, ya tenemos el 50% analizado de todo el proceso. Lo que pasa es que a la mujer hay que analizar otras cosas más porque ella lleva el embarazo. Entonces, hay que analizar cómo está su útero, su ovario, sus trompas, la parte anatómica y funcional de eso porque aparte de concebir, tiene que llevar el embarazo a término. Correcto. Por eso es un poquito más tedioso, más largo los exámenes. El hombre con un solo examen ya está analizado y tenemos ya el 50% listo, ¿verdad? Y ese examen que usted mencionaba es el espermatograma. Así es. Que para tener un poquito claro, de pronto muchos no están olvidando. ¿En qué consiste ese proceso? El hombre tiene que ir al laboratorio de andrología y con una abstinencia de 4 a 5 días máximo obtener la muestra de semen por masturbación. ¿Dentro del lugar? Dentro del lugar, sí. Para que no haya excusa. De pronto lo coge en la casa y dice, no, es que me salió poquito porque estaba nervioso, porque en el carro se me cayó o el calor, qué sé yo. Entonces no hay excusa, tiene que ser en el laboratorio. Y el examen se lo hace en poco tiempo y ese mismo día está el resultado. Perfecto. Y con eso ya podemos pasar a la siguiente parte del proceso. Así es. Muy bien. Entonces, para nuestros clientes ya saben la importancia de que la pareja acuda a la consulta con el especialista y que puedan hacer análisis, podríamos decirlo, ambos. ¿Por qué ha pasado? Que la mujer se ha hecho hasta cirugías, se ha hecho análisis de sangre, exámenes de diagnóstico invasivos, dolorosos a veces. ¿Y al final? Y al final ha sido que el hombre tenía el problema. Entonces, claro. Podemos decir entonces, para cerrar este bloque, es de que la importancia de la pareja es crucial desde un inicio para que sea justo el proceso y equitativo para ambos. Así es. Vamos a pasar entonces a uno de nuestros cortes comerciales y volvemos a decir a quien vía mejor su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Te esperamos. Gracias. 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 Estamos con Vuelta en Viva Mejor con el tema del día de hoy, medicina reproductiva. Con el doctor Ver, justamente, nuestro invitado al día de hoy. Bienvenido a su alma mater nuevamente. Y en este bloque, doctor, justamente hacemos las preguntas de rigor con respecto a la temática. Que si bien es cierto, en los bloques anteriores hemos despejado, creo que, bastantes dudas. Así es. Y hemos hecho énfasis en temas muy particulares sobre la importancia de la pareja, sobre la importancia de analizar bien el tema. Entonces, pasemos a la primera pregunta, doctor. Sí. ¿Existen diferencias entre un embarazo consigo por reproducción asistida, en este caso con el tema de hoy, y un embarazo natural? No existe ninguna diferencia. Lo que hay que tener es más cuidado. O sea, en las primeras 12 semanas de vegetación, generalmente se manda un soporte de progesterona, la hormona que mantiene el crecimiento del útero y el embarazo durante las primeras semanas. Y eso es todo lo que se hace. De más cuidado. Pero no existe ninguna diferencia en el embarazo. En el embarazo. Pero antes del embarazo sería, lo único es que... El tratamiento es diferente. El tratamiento es diferente. ¿Cuál sería la diferencia más grande para tenerlo claro en reproducción asistida versus el natural? Antes del tratamiento. Correcto. La forma. Bueno, que se hace un tratamiento para que artificialmente ocurra el embarazo. Por una fertilización in vitro, por un ICSI o por una inseminación artificial. Pero una vez que embaraza, ya el embarazo es igual. Igual. Eso tiene lugar en un centro especializado. En un centro de reproducción asistida. Perfecto. Sé que tenemos sumamente claro. Ahí irían las dos personas. Claro. La pareja juntos. Muy bien. La segunda pregunta. Lo mencionamos anteriormente y creo que es muy importante porque es una de las preguntas más frecuentes que hacen las mujeres, sobre todo. Dice, ¿cómo influye la edad en las posibilidades de conseguir un embarazo? Pero aterrizándolo al tema que estamos hablando. Ya. Influye mucho. La reserva ovárica de la mujer va variando durante los años. ¿Qué es la reserva ovárica? Es la dotación de folículos que tiene una mujer en determinada época de su vida en sus ovarios y que es factible tener una respuesta a la estimulación hormonal de ella para que salgan los óvulos o exógena cuando se hace un tratamiento. Esa es la reserva ovárica. La niña nace con aproximadamente 350 mil folículos primordiales en sus ovarios y cuando llega a la oportunidad ha consumido más de la mitad. De ahí, durante su vida reproductiva, aparte que los consume, se tiene un periodo de apoptosis celular y se van destruyendo los folículos. De tal manera que al llegar a los 37 años de edad, la mujer ya casi no tiene reserva ovárica o muy poca y eso tiene que estar presente a las pacientes. Cuando hablamos de apoptosis, ¿a qué se está refiriendo el tono? Es que las células se van muriendo, se van naturalmente. Es parte de un proceso. De un proceso del ser humano, sí. Podríamos decir, y aquí me gustaría hacer bastante énfasis con eso, la edad influye como usted menciona. Por supuesto. Y anteriormente indicó, por sorpresa, no había mujeres de 45, 48 años que de pronto quedan embarazadas. Así es. ¿Existen factores, tal vez, doctor, como el estilo de vida, la alimentación, básicamente el estilo de vida, diría yo, que pueda influir en que una mujer que esté saludable se extienda un poquito más en ese tiempo? Más que todo factores genéticos hereditarios. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, hay mujeres que en su familia todas se menstruan hasta los 50, 51, 52 años. Hay una predisposición positiva. Hay otras que ya a los 45 años les viene la menopausia. Su abuela, su tía, su prima, su hermana, todos tienen un periodo corto de salud reproductiva y se les termina. De tal manera que a esas mujeres que ya a los 45 les va a venir la menopausia y de pronto ya a los 37 ya tienen disminuido su reserva abarica. Y aquellas que menstruan hasta los 50, 51, 52 años, de pronto pueden ocurrir esos casos aislados de que una mujer en esa edad sale embarazada. Ahí veríamos entonces la importancia de la historia clínica y la consulta ginecológica a tiempo, como usted bien mencionó. Es decir, aquí podríamos hacer énfasis a nuestros televidentes de pronto, mujeres y varones, que vayan a un especialista desde antes de pronto de planificar un embarazo, de tener pareja, para tener mapeado cómo está su situación con respecto a la predisposición genética, la hereditaria, a su historia, para poder proyectar a futuro qué medidas pueden tomar en caso de querer formar una familia. Eso sería entonces interesantísimo en la historia clínica. Y claro, que también su estilo de vida y su salud es importante, porque una mujer, aunque tenga 30 años o 32 años, si es diabética, hipertensa, tiene obesidad, entonces va a tener dificultades en el embarazo o a lo mejor no va a salir embarazada. Se compromete significativamente sumado a los factores que podríamos mencionar. Así es, tiene que estar en buen estado de salud. Justamente hago énfasis en esto, una breve pausa en esta pregunta, porque hemos visto en la actualidad esa tendencia que hay ahora a estar fit y saludable y se han dado a conocer casos de mujeres mayores que quedan embarazadas justamente y llegan a un embarazo hermoso. Así es. Y justamente eso se puede atribuir, la parte genética como usted menciona, hereditaria, con este tema de la salud. Bueno, la siguiente pregunta, doctor, ¿qué riesgos y o complicaciones puede tener entonces la fecundación in vitro? Bueno, como todo procedimiento invasivo tiene sus riesgos, pero son mínimos. Si usted tiene los cuidados y son hechos por profesionales experimentados y bien preparados, pues no hay riesgos. Cuando se estimula la ovulación hay riesgo de una hiperestimulación ovárica, que casi eso no se ve, porque se controla, porque ya, normalmente la mujer ovula un solo óvulo cada vez, cada vez. Por eso es que los seres humanos tenemos un solo hijo, ¿verdad? Así es. Pero como hay muchos folículos en sus ovarios, para tener mayor éxito, estimulamos la ovulación con ciertas hormonas para obtener la mayor cantidad de óvulos. Entonces, hiperestimulamos la ovulación. A veces puede haber un exceso de ese estímulo y llegan a un síndrome de hiperestimulación ovárica, que es rarísimo, casi no se ve, porque el que lo maneja bien eso casi no ocurre, y eso puede haber un pequeño riesgo en su salud. Ese es al inicio. ¿Ese sería un riesgo? Un riesgo. ¿Habría algún riesgo más? Durante la aspiración folicular, que se pone una aguja por la vagina, pues se va directamente a los folículos para aspirar los óvulos, se ha reportado riesgos, porque de todas maneras se da una anestesia, dura solo 10 minutos el procedimiento, se mete una aguja en la vagina y puede haber sangrados, puede haber infecciones en ciertos casos, pero teniendo los cuidados que se hacen en cualquier cirugía, no hay ningún riesgo, no hay ningún problema. Se controla bien significativamente. Qué importante justamente que mencione esto, porque muchas veces de por sí, de por sí el tema medicina reproductiva asistida genera mucho temor, sobre todo en las mujeres, el hecho de decir qué me va a pasar, me voy a poner peor, va a ser peor de acuerdo que la enfermedad. Y justamente usted citó que se acuden a un grupo de especialistas en plural, vendría a ser importante. Y eso lo voy a dejar para la pregunta al final, porque justamente se hace énfasis ahí. La siguiente pregunta, ¿puedo conocer la identidad de los donantes? No, no es ético, eso no se permite. ¿Está escrito, está titulado? En los procesos, no se permite. Puede haber habido a lo largo de tantos años que se hace esto, demandas y procesos judiciales terribles en otros países que nos han enseñado a poner orden y protocolos en esto. No se permite. Es decir, si está estipulado que no se puede saber, tienes el donante. Ahora, pero en el caso de que, por ejemplo, sea alguien conocido o la pareja o algo por el estilo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero si es que acuden para que sea un tercero, tenemos que tener clarísimo que va a ser un proceso anónimo y que no va a haber forma de conocer quién es esa persona. Así es. Sin embargo, conociendo que existe esa regla, como usted ya menciona, los donantes usualmente para este tipo de procesos, doctor, según su experiencia, ¿son locales o pueden ser de cualquier parte del mundo? Bueno, se compra también semen, por ejemplo, en los Estados Unidos y vienen, de acuerdo a las características que se solicita, vienen unas pajuelas en nitrógeno líquido para poder ser usados aquí en el Ecuador. Es decir... Yo personalmente no lo he hecho, pero conozco colegas que sí lo hacen, sí lo han hecho y cuando quieren ciertas características físicas o más características que se pueden buscar en el donante. Es decir, ¿se pueden saber las características del donante? Es que tiene que ser así. Es diferente, claro, porque justamente no sabemos quién es, pero podemos tener una idea de las características para poder hacer el match. Así es. Generalmente se busca que se parezcan físicamente a la receptora o al receptor, en este caso el hombre, si es que es caso de donación de semen, por ejemplo. La estatura, el color del pelo, si es pelo lacio, rizado, su piel, el color de la piel, sus ojos, si es de educación y sobre todo se hace un estricto control de un cariotipo para que no tengan trastornos hereditarios, cromosómicos, un estudio psicológico, se hacen exámenes infecciosos, HIV, hepatitis C, hepatitis B, síntoma de olivir, todo, un screening completo y cuando es semen se lo mantiene en cuarentena y después de seis meses al donante se le vuelve a hacer otra serología HIV para ver si ese semen está libre de infección y ahí se lo utiliza. Correcto. Interesante, con eso dejamos realmente... Un control bien estricto, un protocolo que no se puede cambiar eso porque somos responsables como médicos de cumplir con todas las normas que dicta la medicina moderna. Es decir que hasta ahí podríamos mencionar que todo proceso que involucra la medicina productiva en este aspecto en particular no es de la noche a la mañana, es decir, va a tomar su tiempo para cumplir los protocolos que asegurarían, no digo garantizan, pero asegurarían de manera mucho más estricta que el resultado que se está buscando que es tener un hijo, procrear que el cirujano cardiovascular sea lo más certero posible y seguro. Así es. Así como todo en la medicina. Por ejemplo, un paciente que se va a operar del corazón. El cirujano cardiovascular tiene un protocolo, un proceso, el anestesiólogo, el que prepara, el hominamista, todo. Sigue un proceso que ellos no se lo pueden saltar porque somos profesionales y somos serios y honestos en lo que hacemos y tenemos que cumplir los protocolos para salvaguardar la salud y el futuro de los pacientes. Excelente. Nos hemos quedado un poquito cortos en este momento con las preguntas. Vamos a retornar nuevamente después de esta pausa comercial con las preguntas que nos quedan pendientes y una información que nos ha traído muy amablemente el doctor. Así que adelante. Volvemos enseguida en Vía Mejor. Te escucho. Dime. Déjame coger las últimas preguntas. ¿Te parece? Es súper rápido. Dime. Estamos de vuelta en Vía Mejor con el tema Medicina Reproductiva. Tenemos un par de preguntas, doctor, que nos quedaron pendientes y las vamos a responder brevemente porque estoy seguro que nuestros televidentes le van a sacar bastante provecho. Una de ellas corresponde justamente a algo que le importa mucho a las parejas, es el poder tener relaciones sexuales durante un tratamiento de reproducción asistida. Sí se puede hasta cierto día. Por ejemplo, la estimulación ovárica dura 10 días aproximadamente. Los primeros días pueden tener relaciones y 4 días antes de la reproducción in vitro ya no porque tienen que tener una abstinencia de unos 4 días aproximadamente. Algunos se abstienen porque están tensos, pero por ahí si alguien quiere tener, puede tener hasta 4 días antes de la aspiración. ¿Y de ahí? De ahí en adelante no. ¿De ahí en adelante no hasta? Porque luego viene la transferencia embrionaria y la paciente se pone en la vagina progesterona y si tiene relaciones se la saca, la progesterona. Entonces tiene que tener hasta las 12 semanas una abstinencia que es que hasta esa edad gestacional se mantiene la progesterona por vía vaginal. ¿Y de ahí se puede volver a...? Después ya se puede tener relaciones y es que no hay ningún problema de amenaza de aborto ni nada de esa cosa. Es decir, hay dos breaks. Sí, así es. Hay dos pausas en las cuales no se puede tener relaciones, pero son dos pausas nada más dentro de 9 meses. Claro. Es posible, ¿no? Sí, es posible. Perfecto, muy bien. Y la última pregunta que creo yo es una de las que más quisiera hacer énfasis, doctor, es ¿a qué especialistas nuestros televidentes deberían recurrir para considerar este procedimiento? Usted mencionó especialistas. Especialistas en medicina reproductiva. ¿Qué sería? Somos nosotros los especialistas en eso. Por lo general, ¿cuáles son las personas especialistas? ¿Qué especialidades deben tener? Por decirlo así, vale la redundancia. Bueno, los que somos en esto, hemos sido ginecólogos primero y hemos hecho una subespecialidad en medicina reproductiva. Pueden entrar al Cenecit y ver el médico si tiene su título en medicina reproductiva. Eso es espectacular que lo mencione justamente la importancia de poder constatar una especialidad. En el Cenecit, antes de ir a una consulta de un médico. Y en este caso, usted como doctor, ¿cuáles son las personas con las que les trabaja en su equipo? Las personas? Con las que usted trabaja en su equipo. ¿Qué tipo de especialistas tiene en su equipo? Yo tengo un máster en biología de reproducción, que es el que hace la parte de laboratorio. Perfecto. Ellos tienen que hacer también su carrera, aparte. Son biólogos que trabajan solamente en reproducción humana. Exclusivamente en laboratorio. ¿Qué otros especialistas tiene en su equipo, doctor? Anastesiólogos, que es el que duerme a la paciente. Imagenólogos, que es importante. Correcto. Y el resto de andrólogos y el resto de médicos que ayudan en el procedimiento. Perfecto. Y auxilios de enfermería, licenciada de enfermería, tengo un psicólogo también. Excelente, muy bien saber que está el psicólogo ahí. Todo eso es el equipo. Muy bien. Tenemos clarísimo entonces que esto es un equipo de especialistas que sí hay en el Ecuador. Y bueno, en este caso el doctor Ben los tiene a disponibilidad. Y justamente con esto vamos a cerrar el programa, no sin antes hacer algunas menciones muy específicas. Y quisiéramos que el doctor nos ayude con un par de recomendaciones que nuestros televidentes se llevan en el programa de hoy con respecto a Medicina Reproductiva. ¿Cuáles serían? Algo muy importante. Cuando una pareja decide unirse, ya sea en matrimonio o tener una vida de pareja, y si alguno de ellos tiene antecedentes ya que le puede hacer sospechar que en el futuro van a tener una dificultad para concebir, no duden en acudir a un centro especializado para solucionar cualquier problema que tengan antes de que se pasen los años y sea más difícil. Y ya, también pues las mujeres u hombres que por su trabajo, por su profesión, posponen su maternidad o paternidad, que sepan ellos que pueden congelar sus óvulos o sus espermatozoides para usarlos después cuando ya puedan ser padres y no tengan ninguna dificultad. Esas son las recomendaciones. Perfecto. Esas son las recomendaciones específicas de nuestro especialista al día de hoy, el doctor Ber. Y concluimos justamente indicándoles la importancia de que en este tema es una situación de dos. Es decir, de la pareja, que es muy importante como usted dijo y creo que le demos bastante énfasis a esto, es de que justamente el tema de la salud nos involucra a todos. Que hay solución en el absoluto, detectar a tiempo la importancia de ir a un especialista, la importancia de mantenernos saludables y sobre todo de recurrir a especialistas capacitados, página al Cenecit, títulos y demás. Doctor, nos ha traído una información bastante interesante aquí. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, bueno, yo soy el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva, que agrupa en el país a todos los que hacemos esta especialidad. Perfecto. Ya, y estamos haciendo un congreso, hacemos cada dos años un congreso ecuatoriano de medicina reproductiva y esta vez el 20, 21, 22 y 23 de febrero en el Hotel Oro Verde hacemos un congreso. Lo pueden ver en pantalla justamente lo que el doctor nos está mencionando. Estamos muy, muy cerca ya del evento aquí en Guayaquil. El 20 es el precongreso y el congreso en sí comienza el día 21. Excelente. Tenemos en pantalla, como pueden ver, mire doctor, tenemos justamente... El congreso va a haber, como explica ahí, de ultrasonido para los médicos que van a hacer esta especialidad o ya la hagan para tener una capacitación en el seguimiento folicular. Ahí es cuando se estimulan los ovarios. Esto es lo que usted mencionaba, ¿no? Sí. El grupo de especialistas, ahí está el imaginólogo, ¿no? Así es, claro. Luego la aspiración folicular, se mete una aguja, mire, para aspirar el folículo, el líquido folicular y ahí se obtienen los óvulos después en el laboratorio. Ahí está el procedimiento. Es algo sencillo, dura pocos minutos, mire la agujita como va adentro. Diez minutos indicó, ¿verdad? Sí, más o menos diez minutos. Con anestesia, general. Así es. Perfecto. Así es, la transferencia embrionaria, que es un procedimiento maravilloso, mire, como va el catéter al fondo del útero y ahí va el catéter y aún, ahí no se vio al final, es cuando se deposita el embrión en el fondo uterino. Directamente. Como sembrarlo. Así es. Perfecto. Genética y diagnóstico prenatal de anomalías congénitas. También así. Parte preventiva. Esos son los doctores que estarían ahí, ¿verdad? Así es. Sí, ese es el pre-congreso. Perfecto, muy bien. Y ahí viene el congreso en sí, que comienza el 21, que vienen extranjeros, profesores de alta jerarquía a nivel internacional a dictar sus charlas en los últimos avances en esto. Espectacular. El 20 es el pre-congreso, para que tengamos sumamente claro, y el 21 al 23 de febrero, aquí en Guayaquil, doctor. Así es. Muy bien. Cada dos años, es decir, podemos aprovechar definitivamente esta oportunidad. ¿Qué tipo de personas son las invitadas a este congreso, doctor? Solo especialistas en medicina reproductiva. ¿Esclusivamente para especialistas en medicina reproductiva? Los profesores. De ahí van ginecólogos, estudiantes, obstetrices, todos los que tienen, a manera de cultura general, saber esto. Pues no necesariamente tienen que saber, son los que hacemos esto. Porque si acude una pareja de un ginecólogo, el ginecólogo tiene que saber para orientarlos, es decir... Y por derivar. Y por lo derivar y saber hasta dónde puede llegar él, qué exámenes puede hacer él y qué cosas ya no debe hacerlo. Solo por curiosidad, usted ha mencionado que tenía psicólogos en el equipo. ¿La parte de la salud también es importante en estas temáticas? Así es, sobre todo en los donantes. ¿Sobre todo en los donantes? Sobre todo en los donantes. Porque hay que hacer un estudio psicológico muy estricto, claro, porque pueden tener trastornos. Espectacular. Pueden tener adicción a drogas, pueden tener problemas emocionales, que eso puede ser heredado por el producto. Podría generar algún tipo de situación ahí. Interesante saber. Entonces, esas son las personas que estaríamos invitando en estos momentos al congreso. Así es. Aquí tiene algunos avales específicamente, doctor. ¿Qué año ya lleva usted organizando este evento? Bueno, uno es presidente, el directorio dura dos años. Ah, perfecto. Yo ya dejo ahora, hago el congreso y dejo pues esta directiva y va a hacer elecciones y será elegido otro presidente y otra directiva para que siga dos años más los destinos de la sociedad de medicina reproductiva. Doctor, es impresionante justamente la cantidad de expositores extranjeros y nacionales que están justamente invitados. Creo que nuestros televidentes que nos están escuchando que estén dentro de las posibilidades de invitados con los perfiles que usted bien menciona, pues tenemos México, Panamá, Argentina, Venezuela, Perú y tenemos significativa presencia nacional, obviamente, que hay mucho talento en nuestro país. Así es. Proviniente de Cuenca, de Quito y obviamente de Guayaquil, que son las ciudades principales que se van a hacer presentes acá justamente en el hotel, en el congreso. Y bueno, muy interesante. Doctor, este evento de aquí tendríamos que va hasta el 2021. Así es. Para que se vuelva a revisar, ¿usualmente son aquí en Guayaquil o varían las ciudades? Rotamos. La directiva anterior estuvo en Quito, así que el congreso anterior fue en Quito. Se fue allá. Ahora va a ser en Guayaquil y de ahí pasa la sede a Cuenca, así que en el 2021 será en Cuenca el congreso. Es bueno saberlo porque justamente es muy común que nos dicen los especialistas, bueno, ¿por qué todos son aquí o allá? Listo. Vamos a cerrar el programa, doctor, y sé que usted tiene un centro especializado. Por favor, menciónanos para que nuestros televidentes lo puedan contratar. El centro se llama IBRA, la sigla que significa Instituto Verde de Medicina Reproductiva. Y queda en la clínica San Francisco, en Kenia Norte. Estoy desde el 2010 dando este servicio de tratamiento de reproducción asistida para todo el público que requiera. Con mucho gusto yo los atenderé. ¿A qué teléfono lo pueden contactar o redes sociales? Bueno, sí, en las redes sociales está www.ibra.gov.er y también al 0997-8226-37. Por favor, nos repite el teléfono. 0997-8226-37. Excelente. Doctor, nuevamente muy agradecido por su presencia aquí en el canal. Envía Mejor, un tema bastante interesante y que estoy seguro va a tener mucho éxito su congreso. Así que nos volveremos de pronto. Nuestros televidentes también muy agradecidos por su presencia, por estar pendiente de estos temas. Recuerden pues que aquí en Vía Mejor, su médico en casa, lo más importante para nosotros es usted y la información que les permita tomar mejores decisiones. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. ¡Gracias!